No sé cuántas tiene, pero vamos en la fila nueve, ¿va? Uno de un lado y otro del otro. ¿Va? Nos vamos a Tampico y traigo sombrero nuevo, ya retiré el otro. Y ahora vinimos al triunfo campestre. El aeronazo porque es la que no hace, pero vean qué preciosos paisajes. Ay, te pegas que me amó. Mamá, el aire no ha parado desde hace cuatro minutos. Ya sí, está durísimo y no va a parar en un momento. Aperatelo, yo quise. ¿Verdad que yo manejo muy bien? Sí, mi amor. ¡Vámonos! Qué bonito museo. Vean cómo tienen todo, hasta con escenografías de la época. Les voy a pasar un poquito. ¿Qué encontraste, Vale? Yo. A ver. ¡Guau! ¿Ven? Vale extraña mi pelo rubio, dice que soy yo, con mi pelo rubio. Sí. Sí. Aperta, espero que yo te ibas con todo tu cuerpo. Sí. 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 Acabamos de descubrir a Chava Pérez al volante. ¿Te gustó, mi amor? Chava Pérez, el hogar de Checo Pérez. ¿Uno? ¿Sí? ¿El simulador? Muy bien. Esa es muy lente, te voy a ver. ¿Cómo te fuiste? Este es sex. Sí, es un simulador real. Sí, es un simulador real, déjame grabarlo. Si yo fuera coche, iría en este lugar. Porque este sí es de mi rodada, miren. ¿Encontraste, Vale? Te encontré aquí otra vez, mamá. Mira. A ver. Así me hubiera visto. Mamá, ¿qué es este lugar? Es un mirador para cocodrilos, pero ahorita no hay cocodrilos. Mira. Allá hay unos... Unas garbos. Ajá. ¿Esto qué es? Son empanadas de... De cocodrilo. ¡Órale! Qué originales. Oigan, aquí en esta laguna pues hay muchos cocodrilos, miren. Nazán, ¿Ven? ¿Cállate? Sí, mi amor, vengan si y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora vamos llegando a la playa de Miramar Miren estos Se andan persiguiendo Esta si no la conocía No la conocía Y adivinen que Que hay mapaches Así que hay mapaches Así que vamos a darles de comer Les fuimos a comprar pan Y aquí es donde dicen que está la base de los ovnis Por eso van a ver mucho merchandising con cabezas de ovnis y con mauzán Mauzán Ha sacado información sobre la base de ovnis que existe aquí en la playa de Tampico y de Madero ¡Cuidado! 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 Ahorita venimos Ahorita venimos Mira ahí están los mapaches Ahí ¡Ahí están los mapaches! ¡Ahí están los mapaches! ¡Ahí están los mapaches! ¡Ahí están los mapaches! ¡Escúchame! ¡No! ¡Que no se te vayan a subir! ¡Desmoronan! ¡Vale! ¡Miren! ¡Venga los descompletos! ¡Vale! ¡Gachito! ¡Vale! ¡Pero! ¡Vale! ¡Que no se te vayan a subir! ¡Papá! ¡Vale! 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 ¡Qué pasa si los dos comijinos! ¡Por eso la pared! ¡Está más rico! ¡No! Ni quiera le pones nada al pan ¡Es diferente! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.